...colonias de la ciudad de la ciudad municipal y de la comunidad de la comunidad que dan la importancia de cobernar con el gobierno que lo va a hacer sobre todo la oportunidad de esta tolerancia y el apoyo solidario para seguir gestionando recursos del gobierno federal, del gobierno del estado y de competencias no gubernamentales porque gracias a ello a ese esfuerzo compartido entre pueblo y gobierno hemos logrado tras intentar aquí la obra de infraestructura que sobre todo reclamaba el pueblo de Ayuntas Efectivamente, hemos publicado la inversión municipal. Con el recurso municipal, difícilmente hubiera sido posible lograr todo lo que se vio hoy en las imágenes. Hoy lo que se proyectó es una muestra de que unidos pueblo y gobierno se pueden hacer muchas cosas y que la inversión sigue, porque hemos encontrado el camino, hemos visto de dónde bajar el recurso para nuestro pueblo y lo seguiremos haciendo a salud y seguridad de nuestra administración. Efectivamente, adicional a las casas que ya se han llevado a cabo, vamos a realizar las primeras 400 casas de una empresa importante que represente a nuestro amigo, el deputado Alfredo Anaya Bolívar, el deputado de Michoacán, que nos ha ayudado mucho a este pueblo, porque han conocido nuestra gente, han conocido la miseria y la pobreza que se vive en este pueblo, y quieren cumplir, el cual desde aquí le agradecemos mucho. Muchas gracias, sobre todo un agradecimiento sincero a nuestra gente de la Junta, a los pueblos originarios, a nuestra gente de las comunidades, a la gente de los pueblos que nos han brindado un apoyo. Muchas gracias. Gracias.